Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Sánchez y tengo que confesarles que tengo una hermana gemela malvada y es Lady. The Lady. Mírenlas. Oh, sí. Baja, baja más. Espérate, siéntate conmigo. ¿Entonces van a hacer un nail time juntas? No. ¿Van a hacer una guerra de pinceles? Vamos a hacer una cámara, nos los llevamos bien. Deberían votar. ¿Quieren que estemos en una guerra de pinceles? Pinceles en guerra. ¿Cómo se ven? ¿Se parecen? ¿Vieron que sí, si nos parecemos? Sí, y hacemos uñas las dos. Entonces, voten. Bueno, la ola. Me pueden encontrar en las redes sociales como ConNails, que debe estar saliendo aquí abajito. Y el día de hoy acepté el reto del nail time con HL Acceler. Como ya saben, este reto consiste en que debo sacar cierta cantidad de esmaltes de la espera de la muerte. ¿Cómo es que...? Voy a poner un letrero grande que diga esfera no es, es una estrella de la muerte. Pero es una esfera. Es una esfera. Es una esfera. ¿Eso está mal? Bueno, sí. Yo no estoy aquí para criticar. De la estrella de la muerte debo sacar esmaltes para hacer un diseño. Un diseño. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a comenzar. No puedo mirar, ¿cierto? No, obviamente. A ver. Sí, a ver. No, no sé. Bueno, ¿salió un muradito? Sí. Bien. Es calma más. Ay, no. Que no haya salido un fucsiao de esos colores que a mí me gustan. Ay, qué lindo. Creo que voy a sacar tres esmaltes. No sé. Que te salgan fucsias. No, ahorita el amarillo. Ah, no, el amarillo está allá. Gracias. Adiós. Bueno, ya. Y este. Ay, Dios. Es que necesito negro o blanco en mi vida. Necesitas negro aleatoriamente. Bueno, ya. Ese es el último. Ahora cierra. Ay, Dios. Ay, Susilo, ayúdame, por favor. No. Esa estrampa se fue a repetir. Y así a vos como que no la saquen. Esa cosa que haremos otro. Bueno, ya. O sea, no. Eso sí. Ay, no, se me... Ay. Es rey, no lo sé. Ay, es rey. O sea, por favor. No, no, no. Esto no tiene presentación. ¿Qué hacemos? ¿Puedo hacer un cambio? Digamos, como devolver uno y sacar otro. O sea, sí. No abusen tampoco. Pero metiéndolo ahí. O sea, con el riesgo que te vuelva a salir. Sí. Es que eso es un buen cambio. ¿Uno nomás? No, sí toca dos porque... O sea, no. Amigas. Son tres colores iguales. Ay, no. Ok, entonces meto dos. Arriesgo. ¿Qué tal? ¿Los meto? Esperen, esperen. Yo miro. ¿Qué tal? ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el dos? No, no, no. Este, este. Me quedo con este y devuelvo este. Para luchar que hago. Te vi aquí. No, pero es que... Es que metieron solo de esos colores para ver lo que hacía. Arriesgo tú te lo vas a salir. ¿Cuánto te va a pasar? O sea, ¿puedo sacar dos otra vez? Saca dos. Ay, Dios. No, por favor. Ah, bueno, sí. No, pero igual necesito sacar otra. ¿Cuántos vas a sacar? Cinco, cinco. Es que necesito un color muy global con una cosa... A ver. A ver. Bueno, ya. Salió esto. Ay, mi mano. Ya. No, ya. Estrella de la traición. Ah, sí. Estrella de la pinche traición. Bueno, voy a aplicarme todos los esmaltes en todas las uñas. Encima uno de otro. Acabo de olvidar. ¿Puedo hacer un polish mountain? Luego de pensar a profundidad... Después de 20 minutos. Después de 20 minutos de pensarlo, voy a utilizar este de base en dos uñitas. Bueno, ¿saben qué? No les voy a contar. Va a ser sorpresa. No les voy a contar. No les voy a contar. Y bueno, ese fue el resultado final. Espero les haya gustado muchísimo. Si salió como estaba planeado en mi mente, lo cual les alegra mucho. Las invito a que me sigan en mis redes sociales. Ya saben que me encuentran como Conelis, tanto en Instagram como en YouTube. Y cuéntame en los comentarios qué les pareció este diseño, si les gustó o no. O qué variaciones les podrían hacer a los colores. Y pues nada, eso fue todo por el día de hoy. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!